¿Qué es Homely? Homely es una plataforma digital, somos un marketplace y lo que hacemos básicamente es que de manera más fácil, más rápida y más segura, conectamos a profesionales de limpieza de confianza con usuarios que requieren un servicio. Hoy en día atendemos como casas privadas, departamentos, oficinas, entonces donde se tenga que limpiar, Homely puede echar la mano. Nacimos desde el día uno con este propósito de realmente ayudarle a la gente a generar una independencia financiera a través de un empleo digno. Creemos que todo mundo a través de oportunidades puede vivir una vida más tranquila y también creemos que justo el usuario puede vivir una vida más tranquila al tener una solución como la que ofrecemos nosotros. Existe siempre este miedo porque dices, no tengo un peso, ¿cómo voy a arrancar? Y creo que es algo que está dentro del emprendedor, ¿no? Porque con o sin dinero, si ya encontraste algo que quieres hacer, no te vas a detener hasta que realmente empiece a funcionar, ¿no? Yo te puedo decir, nosotros somos a lo mejor un poco el caso atípico porque no empezamos con una gran inversión porque no teníamos ni idea, ¿no? De cómo se manejaba este mundo, por decirlo así. Y sin embargo aquí estamos, ¿no? Y a la fecha la verdad es que de la inversión que hemos recibido ha sido de Ángeles y ha sido mucho también como decir, ¿cómo le hacemos? Si tengo hoy 10 pesos, tengo que hacer que esto jale para que mañana que me entre en 100, esto explote, ¿no? Entonces creo que justo no es algo que deba de detener y que también hay muchísimas opciones allá afuera. Pues hay crowd equity, hay crowd funding, hay ángeles, hay fondos, hay fondos perdidos, ¿no? ¿Puedes hacer? Buenísimo. Sí, al día de hoy operamos ya en toda la Ciudad de México, en los nueve municipios aledaños del Estado de México, en la Ciudad de Guadalajara y en Zapopan ya también estamos operando. En dos semanas empezamos a operar en Monterrey, entonces es una nueva ciudad. Sí, estamos muy emocionados, la verdad. La idea es cerrar el año con las cinco ciudades más grandes del país en operación, justo porque no es solo donde se concentra el mercado, sino donde podemos llegar a cambiar vidas, ¿no? Entonces vemos esa parte muy padre en el plan de expansión. Y en tres a cinco años la verdad es que nos encanta soñar y soñamos duro, ¿no? Entonces sí nos vemos como un jugador importante y no nos vemos solo como un jugador local, hablamos de expansiones obviamente lógicas en Latinoamérica. Sin embargo, ahorita hay un proyecto que traemos en manos de incluso pensar en un mercado en Estados Unidos por la presencia latina que existe en este segmento, ¿no? Entonces realmente queremos ser la compañía que esté construida por latinos, para latinos, que esté consolidada en el mercado y que alcance como esta meta de realmente estar cambiando vidas en la región. Un consejo que nos daban a nosotros en alguna sesión a la que fuimos ya que habíamos empezado con esto, nos decían, en su día se van a topar con mil problemas. Elige uno de esos, el que más te duela y piensa en una solución. Y de ahí te vas a seguir, ¿no? Y creo que, o sea, como que nos gustó tanto porque dijimos, fue real, ¿no? O sea, fue de, en una plática nos dimos cuenta que existió un problema y nos dolió, a pesar de que no nos dolía a nosotros. Y decidimos no parar hasta que encontráramos algo que podría ser lo suficientemente bueno. La otra es, no se cierren, ¿no? O sea, a veces nos cerramos mucho el mundo justo con temas de, ¡Chin! No tengo idea si esto va a jalar o no, no tengo dinero, nadie cree en mí. Me encanta a mí como este hecho de decir, prove them wrong, ¿no? O sea, haters gonna hate y si tú tienes una buena idea y crees en lo que estás haciendo y realmente ya te diste cuenta que hay un mercado allá afuera que lo valida, ¡lánzate!